No me importa que ni se diga, que no te sería que yo vivo en la mía No es sola y una, disfruta el momento, que el tiempo es saltada y cuatro novelas Me vieno fumando y jodiendo, sigo vacilando de paris todos los días Y si veo... Y si veo... Me vayaba para secar, te mude en pastillas en la discoteca Me vayaba para secar, te mude en pastillas en la discoteca Me vayaba para secar, te mude en pastillas en la discoteca Me vayaba para secar, te mude en pastillas en la discoteca Me vayaba para secar, te mude en pastillas en la discoteca Me vayaba para secar, te mude en pastillas en la discoteca Me vayaba para secar, te mude en pastillas en la discoteca Me vayaba para secar, te mude en pastillas en la discoteca Me vayaba para secar, te mude en pastillas en la discoteca Me vayaba para secar, te mude en pastillas en la discoteca ¡Gracias!